¿Qué tal amigos de Atomix? Bienvenidos al segundo round de Apex Legends. El nuevo Val Royale de Respawn Entertainment y Electronic Arts. Les habla DeFa y estoy aquí acompañado evidentemente por Rodo, el vikingo del amor. ¿Qué tranza? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Estar aquí presente una vez más para partir pelucas, romper cráneos y ser víctimas de algún francotirador. Esperemos que nos vaya bien, Rodo. Antes vamos a comprar un par de cajitas. Compra ahora cuatro. No, tres. Vamos a abrir tres. Va a ser ese el número mágico. ¿De tres en tres? Bueno, ahora pues. Pero compraste dos, amigo. ¿Qué onda? Es que ya teníamos una. Ah, no abrimos. A ver, pero ahora sí abrelas todas. Sí, vamos a abrir las tres. A ver qué chingado nos sale. Este señor, este robot sí me cae bien. ¡Pura mamada! ¡Ah, no mames! Ah, sí, nos salió bueno, ¿no? Ponlo, ponlo. Pon, ponte. A huevo, ponlo. Y pon, este... Ya cámbiale al robot. Sí, ya cámbiale. Ese está chido, güey. Es como... Está horrible, güey. Como tribalero, ¿no? Este... Está horripilante. A ver, eche... Eso. Otra cajita. Bien, muy bien. Está culerísimo, Roda, ese skin. Ahorita les voy a hacer uno bien chulo. Polo, polo, sí. A huevo. ¿El otro qué es? El de la derecha. Ah, son materiales, va. Pura mamada. Ah, vámonos con la tercera. La tercera es la vencida. A ver, ¿qué sale? Ah, no mames. A ver. Uy, a huevo. Dos skins. Dos skins. Equipado. ¿Y el otro? ¿Qué hubo? Ey, yo. ¿Qué opinas de esa combinación, Roda? Muy bonita, muy bonita, muy cotorra. Ese no mames, se ve con madre. Vamos a empezar. Ya, darle. Rápidamente vamos a empezar. Def a los controles. No hemos jugado. ¿Tú jugaste? No, no. Estuve jugando. ¿No quieres jugar, cabrón? Sí, pero no se puede. Llego ahí, pone uno el metro y se va a explorar cosas en Metro Exodus. Ah, ¿sí estás jugando más metro? Sí, güey. Ya, este, sigo ahí descubriendo chácharas, poniendo mis armas al millón. Este, crafteando, etcétera, etcétera. ¿Sí está buscando? Sí, sí. Sí, sí está buscando, ¿no? Dice, sí, está buscando. Nada más dice party not ready porque todavía no encuentra, ¿no? Este, un amiguito. Que normalmente encontraba así en puticiza. Igual es la hora de la comida. Tal vez, este, eso, no, por eso no ayuda. A ver, cancel. Ready. Sí, es nada más ready, ¿no? Y ya arranca. Sí, 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 sí. A ver, las leyendas. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Qué tenemos por ahí? Ah, no mames. ¿Por qué no compraste eso, güey? Esquines carísimos, güey. No nos alcanza. No mames. Haz dinero. Casi $6,500. Pero es... O sea, ¿qué hora llegas a...? Bueno, la gente que sí juega. Sí, a ver los... A ver qué más hay. No, no, no seas tacaño. A ver. Apex Pack. Ajá, sí, eso sí. Legends, que son estos dos. Y estos que no hemos comprado. Ah, mira, de hecho tenemos un skin para el mono que no hemos comprado, cabrón. Exacto. Y aquí, por si usted quiere comprar, pues mire. ¿Por solo 100 dólares? Solo 100 dolarucos usted se lleva... Oiga nomás. 11,500 monedas. Ajá. Y ya con eso compra usted el mundo. Es suficiente. ¿Cuántas cajas son, güey? Verga. Un chinguero. ¿Por qué no encuentra? ¿Qué está pasando? ¿No está encontrando? ¿News? No. El Atomix News ahorita no es. Esto es Apex Legends. Creo que no está encontrando, Ro. Ahora sí, Ro. Ahora sí, por fin ya resolvimos este asunto. No hicimos nada. No hicimos nada. Este solito se arregló. Que eso es importante. Si usted está en un problema, pues no haga nada. No haga nada y espere que se resuelva el problema solo. Fíjate que a mucha gente no le gusta ese tipo de posturas en la vida, Ro. Pero a veces es la respuesta, ¿eh? O sea, dejar que las cosas caigan por su propio peso. Voy a ser... Yo soy robotito, Ro. Tú eres robotito. Bueno. Va robotito, güey. Para estrenar el atuendo, ¿no? Sí, sí, sí. Me recuerda mucho a Crimson Typhoon. Que es el Jager este de Pacific Rim. Es Chappie. Es Chappie. ¿Cómo me caga esa peli, güey? A mí me gustó por salir... Me hace terrible, güey. ...Dye Andwood. Que me gusta mucho con Yolandi y Ninja. Se me hace horripilante. Les mandan un beso a los dos, la neta. A Yolandi en su bocota. ¿Sí te gustó, Chappie? Y al pinche Ninja. También en su bocota. Yo no les creí nada, güey. A mí me gustó. Está como para el Domingo Cotorro. Chappie. El nombre está bonito. Chappie. Oye, ¿ya viste que allá arriba hay un dinosaurio gigante? Ah, de veras. ¿Quién es el Jump Master? Tú no. Es el de en medio. Todos menos tú. Todos menos yo. A ver... Ahí estamos jugando este Anthem. No mames. Es Anthem, güey. ¿Qué tal Anthem? Está raro porque... Está campechano, ¿va? La recepción. Es que está divertido, güey. ¿Qué pedo? Están allí a la derecha, amigo, ¿no? ¿Dónde? No, no hay nada en este techo, güey. No, pues déjate caer. Cuidate que no te mueres. ¡Áorale! Y ya lo están matando a tu compi, güey. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No mames! Ya les entendí, güey. Y sí, sube, güey. No mames, ¿eh? Ya mataron a tu compa. Pues es que no tienen... ¿Ya lo mataron? No tienen nada, güey. Está como un poquito lagueado, ¿eh? No mames. Pinche vieja, se llevó todo. ¡No mames! Saca borro. ¿No puedo brincar por el vidrio? No. Es que es vidrio a prueba de eso. No contó esta, güey. No contó esta. Discúlpenos. No contó. Hoy no había nada. No había nada. O sea, el lugar donde se decidieron aventar. No había ni madre. El peor lugar de todos. La verdad es que no lo hicieron bien. No lo hicieron bien. El Jumpmaster ahí falló rotundamente. Vamos a buscar otra partida, amigo. Sí. Ve, te digo que sí salía ahí lo de matchmaking. Eso yo dije, qué pedo. Sí, raro. Perdimos la conexión con el... Con el server, ¿no? Con el servidor. Y pues no podíamos iniciar, pero ya iniciamos una. Entonces ya estamos. No pudimos haber empezado de peor manera, ¿no? Sí, o sea, aquí perdí. Como siempre. Ajá. En los Battle Royale. Que ahora que salga el otro de Electronic Arts. Firestorm. Van a ver cómo ahí si nos la van a pinche pilar todos, güey. Y ahí este... Con todo, ¿no? En el pedo de Battle Royale. En el Battle Royale. Están pero si locos, eh. Está cabrón, güey. Estos de Electronic Arts vienen con Tokio. Tokio, 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 eh. Con Tocho Morocho. O sea, ¿qué pasa si... O sea, mañana que puede pasar? Ya se pierde por completo la moda de los Battle Royale. Pues perderán mucho dinero. Muchísimo dinero. O sea, está cabrón, ¿no? Apostarle tanto por algo que... Pero, ¿qué crees que sea la moda? Eh, la nueva... No, pues ni idea. O sea, ¿qué se te antojaría que fuese la moda? Es que según yo ya es imposible de predecir esos pedos. O sea, ¿quién veía venir los Battle Royale? Nadie, güey. Nadie, o sea... No me imaginaba. Este pedo es más volátil que el precio de la gasolina en México, güey. Sí. De hecho. Que ahí está oscilando, eh. Gracias. ¿De qué son los motivos de robot? Ese skin que traemos. Como son como... Eran como calacas. Como tribalerón, ¿no? Como tribalerón. Así la hace, así la hace la gente de mamada. Así de epilepsia. Elige y deselecciona. Selecciona, deselecciona. Selecciona, deselecciona. Para causarle epilepsia a sus, este... A sus amigos. El Sad Panda es el... Ahí está hablando el Sad Panda. Como que quiere hablar. Ay, no le apagamos eso, mamada. Ahorita a ver si podemos desde... Ah, al terminar una partida vamos a irnos a otra, ¿no? Sad Panda está hablando. A ver, intenta calláralo. Al pinche Sad Panda. Squad. Ahí, mira. Exacto. Adiós, Sad Panda. Es que luego dicen pura mamada. Pura mamada. Pura mamada, dicen. Entonces interrumpen aquí el viaje, la concentración tremenda que tenemos. Ahí vamos, vamos para allá, eh. ¿Para dónde? ¿Para el punto? ¿Al punto donde venden droga? La música... No soy fan de la música, eh. Ah, está existiendo ya, ¿no? Sospecho que acabo de ver algo. Va. Corre, corre, corre. Fum, fum, fum. Ahí hay pistola. Fum, 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 fum. Balas frías. Ahí hay un escopetuki. Ah, bueno, muy bien. Ve, ve, ve. Bien. Uy, está el mamado, eh. Ya lo traes al full, güey. Ah, sí era el bueno, va. Sí, era el chingón. ¿Sabes qué me falta? Casquito. Un casquito y listo. La cambiamos cifrag. Pum, ¿no? Bien, bien, bien. Vamos bien, Edifis. Sí, exacto. Muy bien. Acá sí había premio, eh. Acá sí había con queso la quesadilla, eh. Ahí arriba también hay premio, amigo. No mames. No llegamos. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo coño? Sí, sí, agárralo todo. ¿Qué tan mal? ¡Uy! Estamos un poquito lejos de... Bastante lejos. ...del círculo. Ahorita tendremos que... ¿Dónde están mis compis? Ve con uno. El que quieras. Este se llama... Eh... Tele... Telecaesa que... Telescrab. Scrab. O sea, es divertido hacer eso, güey. Vamos. Hazlo. ¡Ah, qué puto! Pendejo. Ah, ¿dejó? Oye, ahí está... Ah, el bebé. Esta está chida, ¿no? Está muy chida. A ver, ¿esa qué? Ah, es mirilla, güey. Es scout rifle, ¿no? Ya lo tienes. Se puso chido en... Se puso mamaro. Que hoy nos comimos... Hoy les voy a contar qué comimos. A ver, cuéntale. Hoy comimos, gente... Delicioso en la fonda de unas señoras que nos caen muy bien. Ajá. Este... Una comida corrida, es decir, comida de tiempos. De tres tiempos, para ser exacto. Cuatro técnicamente, ¿no? Ah, bueno, bueno. Cuatro, cuatro. Cuatro. Con el postre. El postre que es muy, muy pequeño. Y aquí una matada. Pero cuenta. Este, pues... Empújalos, diles ahí por allá. Se ve que hay algo bueno. Siguen explorando, pero... Entonces comimos arroz. Arroz. Al osito. Crema de brócoli. Que está un poco aguada, no mucho brócoli. No, a mí no... Fíjate que yo no tuve problema con la consistencia. Tuve problema con el sabor. Aguada de sabor. Ay, mira. Estaba falta de sabor. Entonces, esa... Comimos... Mi amigo comió costilla. Costillita con chilaquiles. Con chilaquil, acompañamiento. Y yo me eché un... Pollo... Crema de chipotle. Ahí está el casco. Uf, casquito. Bien, güey. Si ves que la neta esos güey no se mueven... Nos vamos. Es que me preocupa el círculo, Ro. Sí, por eso, o sea... Y ves que el otro sí nos andaba ahí agarrando las nalgas. Sí, sí nos quemó. Este rifle está increíble, güey. Espero poderlo usar bien. Ah, mira, ahí dice... Ahí hay algo. Vengan. El Satpanda. Ahí hay un escopetuki, ¿no? Te estaba señalando. Pero no estamos, amigo. Ya estamos mameros. Ahorita con este equipo que traemos me siento seguro. ¿Dispararon? Ya vámonos. ¡Vámonos! Fue de caca, ¿viste? Sí, güey. Está ahí derecho, ¿no? ¿Viste cómo se alertaron bien, cabrón? Sí, güey. Están allá adentro, ¿no? Pues yo creo que sí, amigo. Porque dijo ahí Target Spar. Segundo, están acá adentro, güey. A ver, pues... ¿Sugiero? No me quiero acercar tanto, güey. Abusado ahí a tus flancos, ¿eh? Sí estaban ahí, güey. Sí, están. Están acá adentro, güey. Ah, verga, ¿ya? ¿Sí? ¿De plano? Arre. Bien. No mames. No murió, no murió, ¿eh? Sigue viva. Eso, vámonos. Sus amigos, ¿qué pedo? Deben estar por ahí, güey, eh. Abusado. Yo luego, luego a lootearlo. Sí, el helmet. Y el medkit. Ya, lo más a la verga, güey. Madre, no tengo balas de esta mamada. No traía balas esta. A ver, chécale. ¿Cuáles son los compatibles? ¿Las heavy rounds? ¿Quién sabe, güey? Sí, sí. Ah, es que son heavy rounds. A ver, vele chicando ahí, sigiloso. ¿Dónde están sus compis? Ya deberían de estar por ahí, supongo yo, ¿no? Se va a empezar a cerrar el círculo, güey. Ah, le estaba diciendo qué comimos. Se va a empezar a cerrar el círculo. Vámonos, vámonos. Corre, corre, corre. Ahora sí, échales. Échales la de esa madre, güey. Para... Tú, tú ya, la verga de esos perros, güey. Te van a ver y te van a seguir, güey. Creo que te has marqué. Miren, ya saben, este... Usted le pica a random y marca enemigos. Sí. Es que acá hay un enemigo, ¿no? Según. Pues parece que ser que no, porque ellos están ahí. Ah, sí, córrele, güey. Sí, yo te añade un poquito nervioso. Pero estos güeyes se ven tranquilos, o sea... No, pues están pendejos, güey. ¿Crees que estén pendejos? Sí, vámonos. No van a alcanzar. Ahí está, creo que ya les entró el... El pánico, ¿no? El pánico escénico. Sí, sí, sí. Nos van a alcanzar y van a mamar, güey. Sí, por tontos, güey. Pon tu zipline, güey. Me gusta que pongas esa madre. Es que, ¿cómo...? Nunca entiendo cómo dispararlo, pero bueno. Si no, a ver, echa el gancho. Ese sí, ¿no? El de L1 nada más. Ah, ¿eh? Ese sí está chido. Sigue corriendo, amigo. No te detengas, ¿eh? Aguas, aguas. Son supplies. Sí, porque esas madres también te aplastan, ¿eh? Uh. Estás súper mamaro, güey. Sí, sí, chico. Hostel, por allá dijo, ¿no? Creo que eso era de revivir, ¿no? ¿Esa nave? ¿Era de las que reviven? Sí, podría ser, ¿eh? Yo creo que sí. Ha usado ahí. Ah, no mames. Y el círculo... Y también te tienes que meter al círculo, que no se te olvide. Uh, güey. Bien. No mames, perro. No mames. No mames, qué puto, güey. Y venías mamado, güey. Verga, bueno, hice un kill. Sí, y fue cagada que te encontró, ¿eh? Yo creo. ¿Qué? Ah, es nuestro amigo, ¿va? Está haciendo mamada y media. No, no me van a recuperar, obviamente. No, vámonos. Ya te dejaron, güey. La neta. Si es que quedé afuera del círculo. Puta madre, güey. A ver, vas, bro. A ver, voy yo. Voy yo, pandita. Verga, iba también. ¿Por qué siempre me tienen que caer por la pinche espalda, güey? ¿Quién sabe? Porque son putos. Siempre, güey. Otra vez está haciendo lo mismo, güey. Como que, este... Trae tos. Ahí como que trae un poquito de tos, este... Trae tos, güey. Trae tos aquí, el Apex Legend. Ajá. Entonces, este... En medio nos... No, quiere que vean ustedes esta chulada de juego porque está divertido. ¿Chulada? Chulada. Chulada de imagen. Mira nomás aquí con Carlos Loret de Mola. Que le mandamos un saludo. Que seguro no ve a Atomics, pero... Está muy ocupado, ¿eh? No creo que vea a Atomics Carlos Loret. Estaría bien que tuvieras un gusto, ¿eh, Carlos? A Bangalore. ¿A quién? Bangalore. ¿Esa qué hacía? Bangalore. Este... No me acuerdo. No descubrimos qué hace, güey. Vámonos, órale, a jugar. ¡Eso! Rápidamente vamos a la acción. Atomics.vg. Un kill. Mira, esos güeyes no han matado nada. Igual son... Igual apenas empezaron ahorita, ¿no? Acá se acaban de matar. Porque ese contó de kills son del día o... Creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que son del día. A ver qué tal nos va ahora, ¿eh, amigo? Bueno. A ver, le voy a sugerir a mi compi que nos lancemos... En una nave, güey. You are the jump master. ¿Yo soy el jump master? Pues a ver si chingan. Vamos a donde yo quiera, pendejos. ¡Ah, no, man! Esos perros van igual que nosotros, güey. Pero creo que ya le sacamos ventaja, ¿no? Creo que... Creo que se abrieron. ¡Qué chinga! Caemos y a buscar armas, pandilla, ¿eh? Creo que sí están cayendo con enemigos, Rho. ¿De dónde? ¡Y, güey! Ya se armó la. Ya no tienes balas. ¡A putazo limpio! ¡No mames! ¡Venga, Rho! ¡Venga, Rho! ¡Venga, Rho! ¡Bien! ¡Bien! ¡Chígatelo! ¡Chígatelo! ¡Ahora sí, pendejos! ¡A la ejecución y todo, güey! ¡A mano limpia, carna! ¡Toma, ándale, por chistosito! ¡Qué humillación, güey! ¡La neta! ¡No, yo te confío, Rho! ¿Y dónde está mi equipo, güey? Quién sabe, pero no te confíes. Ahí están, están cerca. ¿Dónde, dónde? Pues ven el radar. Pero es que no tienes... No tengo nada. Necesitas algo ya, güey. Ni a nadie, güey. Todos se fueron, ¿no? Ajá. Y aquí está vacío, güey. Verga, güey. ¡Qué difícil, güey! ¡Qué difícil se me hace! Mira, voy a... ¿Tú eras dicho inojoísta? Era bueno. Creo que cuando... Big Brother y todo ese pedo. ¿Cuando cantaba en Big Brother? A ver, aquí, por aquí, güey. Y no tengo agua. No son balas. Pero viste cómo le... Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora te urge, este... Shields y... Sí, me urge lo demás, güey. Creo que hay algo, ¿no? Ah, ahí hay, este... Armour. Uy, ese rifle se ve chingón, ¿eh? Todos se cayeron, ¿verdad? Ya tienes escudo, Robo, pero me preocup... Ay, cabrón, ya me pegué. Sí, pucha mesa, güey. ¡Ah, la verga, güey! Puta, güey. ¡Ah! Me pegué en la rodilla. Sí, güey. A mí también pasó hace rato. Esta es la peor mesa de todos. A la verga, güey. No me había fijado, güey. Pero esos tienes. Lo que te urge es un med kit. Sí. No mames, qué nervios. ¿Viste cómo le gané? Estoy orgulloso, güey. Sí. La neta. Es como en el barrio, Robo. A putazo limpio, cabrón. ¡Eh, qué pasó, amigo! ¿Cómo estás, güey? ¿Te acuerdas? Tú tuviste conmigo la invitación esta de una secundaria... ...que se invitaban a maderarse así de... Ah, sí, güey. Solo se vale putazo limpio. Putazo limpio. Nada de armas. No mames, güey. El círculo, Robo. Estuvo curada. Estás dentro, estás dentro. Estamos dentro. Muy bien. Mi amigo aquí presente. Te urge med kit. Sí, güey, pero... ¡Ah, no mames! Ya se lo chingaron, güey. ¡No mames, déjame! ¡Ah, mierda, güey! Fue buena movida, Robo. Sí, ¿viste, güey? Cómo me lo apendejé. Y ching, güey. Pero no lo vi nada. Pues ya mamó. Mamó el primero, pero estuvo chingón, güey. Estuvo bien, estuvo bien. Estuvo bien, estuvo bien. A ver, deja ver a tu compa dónde anda. Murieron. Ah, no, ya valieron un pito, güey. Pero mira, nos echamos un kill. El buen... Ese güey y yo. ¡Ah, qué chingón! Me siento porque me lo... Lo maté a putazo limpio. Y además lo ejecuté al pendejo. Ajá. Es el pinche amor así. No supo ni de dónde le cayó la pinche... Pura humillación. No mames, otra verro. ¿Otra vez no está haciendo lo mismo? A lo mejor porque... Ah, pinche Apex. ¿Qué pasó ahí, Apex? Échanos la mano. Ayúdame a ayudarte. Déjame jugarte. No te dejas querer a pinche Apex. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Carajo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Pinche Apex, muah, a huevo. Oye, ¿cuánto vamos de tiempo, amigo? Eh, ya como que con tiempo de tu salud y rijillo, Ro. De nuestra movida especial super secreta en la que la pandilla no se pregunta un buen de cosas. Y nosotros les contestamos. ¿Los pediste preguntas o saludos? Les dije. Están más divertidas las preguntas, Ro. Los saludos son medio aburridos. Sí, le puse Battleground 2 de Play Apex. Ah, los taggeaste y todo. Sí, para que vean que sí somos fans de su juego. Se responden preguntas, se mandan saludos y de todo. Ay. Val. Pathfinder, bien. Ya, ya he decidido. Me voy a quedar con Robotito Ever. Robotito siempre. ¿Qué será? Dejo otra pregunta. Otra. No, ya no. O sea, ya casi vamos a media hora. ¿De una vez, no? Ok, bueno, voy a empezar ahí con los que estamos. Ay, sí participaron, ¿eh? Gente, muchas gracias. Que esto ya no es el podcast. Ya no es el podcast porque ya hay un podcast. Esto es. Ahora sí, formal. Es el round 2 de Apex Legends. Así ya. Tal cual. Ya no puede ser el podcast. Ya hay un podcast y es el Atomics Podcast. Véanlo, escúchenlo. Estamos en iVox, por cierto. Ahí vamos a iTunes. No saben cómo me lo han pedido. Ahí vamos a iTunes y Spotify. No se preocupen. Estamos resolviendo ese misterio de la vida. No crean que es nada. Es como darle click y ya. Sí. Entonces, aguanten. Pero vamos a estar. Oye, Ro, le voy a decir que cabañita. Sí, dile que vayan a un lugar chido. Ah, güey. No mames. Bueno, mejor no porque ahí se están tirando todos. Pues dile a otro lugar. Ahí estás. Ahí. Vamos a empezar con los saludos, las preguntas y los comentarios de ustedes, pandilla. ¿Qué dice por ahí? Creo que sí me hizo caso, Ro. Me siento honrado. Importante. Dice Irving GXR. Salud, Rodo y Defar. ¿Qué juego más esperan del resto del 2019? Sekiro, definitivamente. Eh, Pokémon. Pokémon dice. Híjole, Ro, creo que ya la cagué, güey. Sí, güey. ¿Por qué te fuiste de solo? Pensé que sí venían para acá. ¿A dónde se fueron, güey? A ver, ahorita veo primero. Pues ármate primero, amigo, por si no. Sekiro. Tú esperas mucho. Sekiro, yo también. Muchísimo. ¡Ah! ¿La ganaste? No, güey. Te ganó, cabrón. La ventaja es que traigo armor. ¡Ah! ¡No, mames! ¿Dónde, güey? Me tiré una granada, güey. Ah, qué puto, güey. Ya me voy, güey. Adiós, perro. Pero, ah, bueno, sí. Entonces, ¿Sekiro? Sekiro, definitivamente. Pokémon. Este, ¿cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Híjole, medio me... Yo espero Yoshi ahorita este mes de marzo. ¿Cómo es Willy? ¿Cómo? Crafted World. Crafted World. El otro es... Ya. No me mató, güey. ¿Estás tirado? Este, espero... Este mes también, ¿cuál era? Sekiro. No, creo que este mes nada más esperado. Así, cabrón. O sea, que quiero... Que voy a comprar... Sekiro. Sekiro y Yoshi. Y Yoshi. Ajá. Yoshi. Saludos a... ¿A qué puto hay? Viene por ti, güey. Ay, chinga tu madre, tú. Me humilló, cabrón. Cardinals... Cardinals fan. Vámonos, Ro. Vámonos, Ro. Vámonos, Ro. Este, yo espero mucho Mortal Kombat 11, por supuesto. ¿Cuándo sale? Sale el abril, 23 de abril. En abril. No me acuerdo si el 23 es en abril. Sí, sí, es en abril. Eh, lo esperamos con muchas ganas. Porque hay por ahí un reto. Hay un reto. Esto sale después del show, ¿no? En el show pueden ver el reto de Ro. El reto de Ro. Que esperemos que la pandilla sea valiente. Y respete el honor. Y conteste el reto. Responda. Diles que lo vean porque igual ni lo ven. Véanlo ahí en el Atomishow al final del show. Ahí está nuestro reto a nuestros amigos de IGN. Muy bien. Eh, este, Mortal Kombat Sekiro. Ojalá y este año tengamos Ghost of Tsushima. Estaría increíble. No, pero a ver, que estén confirmados, pinche rojo. Ay. Yo creo que este año sale de Last of Us 2. Gear 5, por supuesto que sí. Ah, Days Gone. Days Gone, ¿cierto? Que ya la próxima semana ya les vamos a poder contar qué tal está. Por ahí tenemos ahí una cobertura especial. No se la pierdan. Days Gone, yo sí quiero jugar Days Gone porque, ¿sabes? ¿No lo quieres ver? ¿Cómo? No, no quiero jugarlo. No, no, ¿qué pasó? No, no, no. No soy, este, Miguel. Ah, dice que es el albur barato. Tiene razón, de hecho. Pero, este, te digo, Sekiro Days Gone, Mortal, mmm, la, 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 y, ah, el DLC de Cupcake que yo creo que sale este año. Dijeron que este año, pero no hay fecha todavía, ¿no? Yo creo que este año, sí. O sea, sí va a salir este año. Ah, que lo saquen de Xbox para Switch físico. Puta. Con todo. La revientan. Con todo el contenido. Este. Híjole. Abusados, ¿eh? Luego caen ahí y se arma el mergueteña. Y no, güey. Ya te ganaron. Con todo el contenido, güey, estaría increíble. Sí, güey. Gran idea ahí para mis amigos de, ¿cómo era? ¿MDH Studios? M-H-R. De los Moldenhauer. Moldenhauer, exacto. Que empeñaron su casa y cosas. Y hipotecar. Pero ahorita tienen 10 casas. O bueno. Sí, ahorita tienen 1.000, 8.000, según yo. Según yo, sí, sí. O de menos recuperaron la que tenían. De menos, sí. Uf, güey. Esa está mamara, ¿eh? Abusado. Este, y esos son los juegos. Evidentemente van a ir como anunciando cositas. Como lo hace Nintendo, que nos sorprende a cada rato. Tres putas balas. Seguramente después de tres vamos a tener un chingo de juegos que vamos a querer. Pero démosle chance todavía. Dice por acá, eh, top bar. ¿Chilaquiles verdes, rojos o de mole? En moladas, ya no son chilaquiles. Definitivamente verdes. Verdes. Rojos. Yo voy rojos. Me gustan los rojos. El jitomate me mama el sabor del jitomate. Me encanta. Eh, Gian, no. Me estoy acertando. Juan Eloy Azuela. Acabo de hacerme de PlayStation VR. Ah, muy bien. Porque, no, B, E. VR, quiso decir VR. Yo creo que fue de daso ahí. ¿Qué consejos dan para no marearse tanto? Saludos desde Los Altos de Jalisco. Échate un dramamine. Ahí te va. No, no, no. Sin droga. ¿Sin droga? Eh, primero, te recomiendo empezar como despacito. Y con juegos que tú estés fijo. O sea, como Moss, por ejemplo. O, inclusive, este, ¿cómo se llama? Astrobot. Mm, ok. Y la segunda, si te sigues mareando muy cabrón. Eh, dicen, yo no lo he probado, pero dicen que ayuda mucho ponerte un ventilador en la cara. Suena raro, pero como que el sentimiento de frescura. Ah, te evita el mareo. Ayuda a las náuseas. O sea, ahí está el consejo, Juan. Este, y si te sigues mareando. O, pues, ya la... Déjalo. Mejor, creo que no es para ti el VR, amigos. La verdad, ¿no? Sí, si te sigue mareando, no... O sea, no lo forces, pues. Recuerden que no... No es para todos. Hay banda más sensible a la onda del mareo, etcétera. Eh, dice Yanni Zárate. ¿Para cuándo un let's play de Dragón Puñetas, mi buen rodo? Ya hicimos. Ya hicimos uno. Yo participé en él y todo. Y me sorprendí muchísimo. Ahí está, busca Spyro, Atomix. Atomix. Y seguro te sale. Si le pones Dragón Puñetas, probablemente no lo encuentres. No, no, no. Eh, pues, en una de esas, este, regresamos. ¿Por qué no? O sea, como para jugar... Son tres juegos, ¿no? Son tres Spyro. Sí, mostramos más poquito de los tres, de hecho. Mostramos algo más, más, más profundón. ¿Quién sabe? Podría ser. No te, no te aseguro nada. Eh, dice The Last Guardian. Aprovechando que puede... Gran nombre. ...mande en buenas vibras. Estoy en terapia por parálisis facial. ¡Ah! A la mierda. The Last Guardian. Edgarin07, te mandamos un abrazo, carnal. ¿Por qué te da parálisis facial? No sé, güey. A un amigo de la secundaria le dio y pues... Según yo ese estrés y nervios no puede pasar. Sí, sí, la neta. No, pues que te recuperes pronto. The Last Guardian, el mejor juego. Ahí, oye, saludos ahí, Edgarin. Recúprate pronto, carnal. Te mandamos muy buena vibra. Sí. Rodrigo Martínez López, mande saludos. Ese es tu tocayo de... Ese es tu hermano. Es mi tocayo, mi primo lejano, Rodrigo Martínez. Te mando un saludo y un beso en tus mejillas. Iker Tristán, hola. Saludos al Rodo, al Michael, al Defa. Después del éxito de Apex, ¿cuánto tiempo le dan para que el Fortnite termine como el Minecraft? Minecraft, mucha gente cree que está muerto, pero se equivocan. Se nichó, ¿no? Minecraft tiene su base muy, muy sólida de usuarios. No sé cuánta gente activa tenga ahorita. Dejó de crecer, pero tiene su base de fans muy sana. Entonces, eso es normal. O sea, va a pasar con todos los juegos que, pues, como que haya mame por ellos. Dígase Apex o Fortnite. Y creo que pasa con otros como Geo. Que se estabilizan. Como Gears. Mucha gente cree que como dejan de salir como en los titulares. Y todo el mundo hablando de ellos, creen que se mueren. Pero no, en realidad encuentran como una... Bueno, o sea, los que bien les va. Sí, agarran y forman un nicho sano. Exactamente. Y un sano que los mantiene. Sí. Tan sano que los mantiene. Sí, de gente que los sigue jugando, o sea. Y así, por ejemplo, PUBG incluso tiene su nicho. Incluso, ajá. O sea, y es algo que yo siento ya muy olvidado. Más que Minecraft. Ah, enseña lo algo, ¿no? Sí, como que PUBG podría darnos la impresión de que está totalmente frito y muerto. Pero no, tiene ahí sus fans. Sus fans, sí, sí, sí. Antonio Aguilar, saludos, mi compa de Alex Camacho. Que juega Apex en Xbox. Ah. Saludos. Saludos a su compa Alex Camacho, de Antonio Aguilar. Jeremy Cornejo, gran regreso del podcast. Felicidades. Ah, muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Es algo en lo que Defa estuvo trabajando muchísimo. Mucho trabajo ahí detrás. O sea, se ve como así de, ah. Ustedes no saben, pero sí, sí, es un gran esfuerzo, la neta. Y sí, muchas gracias. Pero espérenlo ya, pues, este, cada semana. Y va a venir como, este, como la Kriptonita Kosh. Mejor que antes, ¿eh? ¿Ahí? Sosados, sí. Eh, Beto Campillo. Saludos a Rodoidefa. ¿Qué estuvieron y dónde? Qué chido estuvo el podcast. Ay, cuida, cuida, cuida. No mames. No mames, güey. Fallé, cabrón. Fallé, cabrón. Revíveme, puta. Uf. Pero a ver, no sé. Bien, 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 bien. Ya sé, pero que me reviva. Bitch. Bien, puso el escudo. Bien, 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 bien. ¿Y no traes cargas? Cárgate una. Sí, bien, bien, bien. Eh, Defa estudió gastronomía. No. Es cierto. De hecho, sí llevé una clase. Espera, espera. No traes poca amo, ¿eh? Ah, se echó a los dos, güey. Ah, se lo chingó, güey. No, pues, traemos buen team ro. Sí, güey. Rápido, rápido, amigo. Espérate. ¿Qué estudiaste? Dile. Espérame, espérame, espérame. ¿Ya regresó al amigo, güey? Sí, no, no. Traemos una máquina, güey, de compañero. Yo estudié este, negocios internacionales. ¿Negocios internacionales dónde? En la Nahuac. ¿En la Nahuac de Puebla? Eh, estuve, ¿cómo se llama? Sí, en la de Puebla la mayor, pero me vine un semestre nada más echar desmadre a la... A la de... A México. Ajá. ¿Cómo se llama? ¿Es la de... México Norte. ¿Cuajimalpa? Está, exactamente. En Cuajimalpa. Ajá. Yo estudié comunicación social en la poderosa UAM Xochimilco, que ahorita está en huelga. Pinche estuam, ya chinga tu madre, no seas mamón, no hay dinero, no mames. Qué fuerte. Sí, oye, no deja estudiar, güey. ¿Ese robot es malo? No. Ah, no, de hecho me está sanando. Sí, güey. Nada más ha abusado atrás. Estás en la puerta, güey. Sí, estoy en la súper pendeja. Sí, güey, ponte chingón. Eh, Oscar Gallegos pregunta... No, no mames. ...a mi esposa Angie. No me la voy a despegar a esta persona, güey. Sí, no, ahí con él, güey. Así. Es esta. Esta es una... Sammy, eres una puta trola. Chingón, Sammy. Saludos a mi esposa Angie, quien dice no estar tan convencida de Apex. Aún. Ya que sigue extrañando sus videos de Fortnite. Ah. Pero sigue siendo fan de ustedes. Muchas gracias, Oscar Gallegos. Y saludos a Angie. Angie, danos la oportunidad de ganarnos tu corazón... En Apex. En Apex Legends. Vas a ver que se va a poner sabroso. A ver si es el round 2. Esto ha estado bueno, esto ha estado bueno, eh, Ro. Sí, la neta. Nos ha ido de la shit, pero ha estado bueno. Pero matamos bien verga a alguien, güey. Pero Ro ahí... Con los demerites. Ro se rifó. Corre ahí al círculo, güey. Y ahorita de milagro no estoy muerto, güey. Sí, güey. A ver, ¿cómo vas en el círculo? Chingón, chingón, chingón. Lino Vargas Stand Up dice... Estamos listos para el streaming como lo... Como lo quiere hacer Xbox. ¿Qué? No. Ah, que vamos a streamear, creo. No mames, güey. No le doy ni a mi puta madre. No puede ser, cabrón. No puede ser la puta mierda, güey. Soy una carga para mi equipo, güey. Ponte chingón, ponte chingón. Eh... Pronto, no entendí bien lo que quisiste decir, Lino. No, no mames. ¿Qué eres Astré, güey? Échate otro, échate otro. Creo que... Tenemos saludos. Creo que ya causé ro que mataran a mi... A mi team, güey. No mames. Sí. No mames. Mira, vamos, vamos. Arturo Díaz dice... ¿Creen que es un... Es su momento... En su momento, Halo fue el juego de la década? Lo que es el 1, 2 y 3. Eh... De la década. No. No. Fue importante, fue importante. Halo Combat Evil es muy importante para la historia del gaming. Pero así como juego de la década, no diría... No diría que fue... Ni en gusto personal, ni... Ni en general. O sea, sí es muy importante definitivamente, pero... No marcó... No marcó... Halo 1 y Halo 2 sobre todo. Porque Halo 2, este... Pues el tema de Xbox Live, este... Lo potenció al mil millones. Y que, la neta, están... Yo creo que están en el... De importantes sí están en el top 5. Yo te podría... De la década, sí. Yo digo, eh. La neta. O sea, sí... De que nos gusten definitivamente no. Sí, como que... Me encanta Halo, no malinterpreten. Claro, en su momento yo también era muy fan, pero... Yo tuve... Yo tuve un tiempo de turbofanero de... ¿Halo? Ajá, en la época de... De Halo 3, sobre todo, en 2017. Todavía mi cartera es de Halo 3. Ah, sí, cierto. Oigan que, por cierto, mándale una cartera al Miguel, por favor. Sí, nos da una vergüenza. Porque la que trae... O sea, deja tú de que tenga o no dinero. Eso es lo de menos. Sí. La cartera que tiene ese muchacho... Está culera. Perdón, Miguel. Toda maleada. Yo te quiero, amigo, pero está culera tu cartera. Y eres un pinche terco que no la cambia. Está muy golpeada. Entonces, mándale una cartera a Miguel, por favor. Mándale una cartera. Eh, este... Tenemos 6 kills ya, Ro. A huevo. Ay, pero ese tiene 24. Bueno, es que es un vago. Dice también... Agrega el Arturo. Artur Díaz dice... Vamos al México Metal Fest. Fíjate que si los TrueTubers no fueran tan reinas y me invitaran, con mucho gusto iría, güey. Pero nada más los invitan a ellos porque son TrueTubers. ¿Aquí? Eh, hay una pandilla que es metalera y que está en YouTube y dicen que son los TrueTubers. ¿Y que hablan de metal o...? Pues nunca he visto sus contenidos porque la verdad no me llaman. Ajá. Prefiero consumir textos en las publicaciones como Metal Hammer y así. Estoy más fan de eso. Y, pues, no sé bien. La verdad es que no sé bien si solo hablan de metal, pero se dicen los TrueTubers y, pues, en teoría es de metal. Lo que yo digo. No los he visto. Pero no, si me invitan voy. Eh, dice... Adán Barbosa. ¿Cuántas caguamas son adecuadas para acompañar a los juegos? Tres. Ay, no mames tanto. Tres, a huevo. Tres litros. Allá hay un enemigo, ¿viste? Sí. Pero, ármate, chico. Ármate. Mames, no me están dejando nada. Órale, una hermana. Hijo de puta, güey. ¿Viste cómo cerraba? Bueno. Yo me... Tres. Yo te digo tres. Te las vas a cambechanear. No, no te las empines así de putazo porque te vas a empedar y no vas a jugar. Tres. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Ahí, 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 güey. Ahí, ahí. No mames. Chinguen a su madre, güey. No puede ser que tenga yo... Es que... Según yo es mala suerte, güey. Digo, en la pasada sí fallé, pues. Lo acepto. Bien, güey. Nos salvó, cabrón. Nos salvó, güey. Chingón, güey. Sigo con los saludos. Emanuel Castillo, saludos desde la hermana República de Huitzquilucan. Depa, invitan a Rodo al podcast y que sea el crossover con los casi expertos. Rodo no es este... No es invitado. Rodo va... Trabajo aquí. Sí. Sí, entonces cuando le toque estar, va a estar. Voy a estar con mucho gusto en el próximo. No mames. Si hay chance, con todo gusto, pandilla. No crean que yo no voy a estar. Yo sí voy a estar. Sí, va a estar, por supuesto. Nada más que ahora, pues, era super VIP. Queríamos darle chance a... Full invitados. Y, pues, la neta, les voy a ser honestos. Aquí hay cuatro micrófonos. Punto. Eh... Armando... No, ya, aunque hubiera cinco. Cinco ya es demasiado, ¿no? Sí, no. Muchas personas para un podcast. Cuatro. Ay, ya, perdí, güey. No lo vi, Ro. No lo vi, güey. Me la paso muriéndome, güey. A ver, ahorita... Es que entiende que yo ya no sirvo para estos juegos, güey. Murió. Mira, ese cabrón sí es una verga, güey. Mátalo. Ahora... Ahí está el escudo. Mira. Estos son unas vergas, güey. Sí, güey. Ya uno... No más RPGs por turno. Ya no doy una en otra cosa. Ponte chingón. Con el éxito de Resident Evil 2, pregunta... Güey, déjame algo, puta. ¿Qué juego de la saga consideran que necesita el mismo tratamiento a corto o mediano plazo? El 1, por supuesto. ¿Cuál? Resident Evil 4 Remake. A mí me gustaría el 0 y el 1. Más que el 3. A mí el 1 y el 3. Revívese, güey. No sé, sujito. No vi, no vi, no vi. Saludos al staff. Ahí está. Tavini, MH, ¿se unirá algún día a...? Ah, dice que... Pregunta que si Akira Reiko, es decir, Oscar, ya sea nuestro amigo Akira, se va a unir al show un día. ¿Quién sabe? Un día, pues, si... Si quieres, sí, pero es que... Akira es más que bienvenido aquí a venir, pero Logo anda muy ocupado. Sí, normalmente andan otros pedos. El Lobo dice... A ver si ahora me saluda Rodo. Te mando un fuerte abrazo. El Lobo, te mando un beso y un abrazo, carnal. Saludos. Ahora sí te saludamos. Es que a veces no nos da tiempo. El Defa se muere rápido y pues corta. Edgar Aguilar. Saludos de Morelos al Rodo, al Michael Dencho y al admirable Defa, ¿eh? Ándale. Estoy citando, no estoy inventando. Admirable Defa. Favor que me hace, ¿no? Saludos a Edgar, entonces. Oye, estamos bien lejos. Al guapísimo Edgar, voy a decir. Estamos bien lejos. Salúdeme hasta Guanajuato, capital. No me los pierdo. Saludos a Alberto y a todo el equipo. Les mando besos en sus chichis. Ay, qué rico. Sorprende, vale. Ay, qué rico, güey. Porque luego no la aguantan, ¿eh? Sí medio sentíe acá el calambre, güey. Ahí. Eso lo dijo este León Gar. Porfiro Barroso, que siempre participa. Saludos de banda de Atómics. ¿Qué es lo que más les está gustando de Apex Legends? Nada. Nada. A mí me gusta el trabajo en equipo. A mí los controles. A mí me gustan los controles. Los controles maravillosos. Cúbrete bien, cúbrete bien. Ay, no mames. Es que no tengo escudos, cabrón. Pues corre. Sí, no estoy para enfrentar a... No, ya va, Leopito. No traes granada, ¿verdad? No traigo ni verga, sí. Ya vamos a acabar. Alberto Rodríguez, saludos para la Comarca Laguna de Alberto Rodríguez. Saludos hasta allá. Les mandamos un beso. Comarca Lagunera. Digo Comarca Laguna. No, mames. No, no, no. A ver si... Entiendan, güey. Yo no sé jugar esto. A ver si cayeron más de casualidad. Vamos a ver. Puta madre, güey. Eh, Irving GX. Señor Cosmo, vikingo, pregunta para todos si pudieras jugar solo un juego el resto de tu vida. ¿Cuál sería? No, mames. No se puede, güey. La neta, sí. Este pobre cabrón. Qué mal le tocó. Qué mal equipo le tocó. Se acabó, Ro. Se acabó. Este... Pues no llegaron más, creo. Le vimos todos. Terrible partida esta, güey. Este... Vámonos, Ro. Eh... A ver, que cerremos con este. Ah, bueno. Esta está bonita la pregunta. J. Rai dice, ¿cuál es el peor reclamo o comentario hater que les han hecho? Uy, buena pregunta. Hay tanto de dónde elegir, Ro. Sí. A mí me impresionó mucho cuando... Cuando reseñé este Batman v Superman. Ajá. Porque yo no tenía tanto tiempo en este... ¿De qué año es Batman v Superman? Dos mil... K... Dieciséis, quince, dos mil quince. Creo que es quince. Sí, creo que yo tenía unos meses de haber entrado. Y sí me impresionó mucho. Porque yo la... No la deshice, pero sí hablé mal de la película. Porque sigo pensando que es una... Mierda de película. Es mala. La película es mala. ¿Qué son estos? Este... Tiene algunas cosas buenas, pero en general es muy mala la película. Me impresionó mucho, güey, la reacción que hubo en ese tiempo de la gente, güey. O sea, estaban enfurecidos, güey. O sea, de amenazas, de golpiza y de todo, güey. Sí, me tocó, güey, sí. ¿Cómo el de la América? ¿Cuál? ¿No viste que el que les puse los van a exterminar? Ah, queda los de la... Ah, el dude de este... No, pero ese era cotorreo, güey. Sí, ese era cotorreo. No, eso estuvo chido. No, eran en serio, güey. Eran en serio, cabrón. O sea, sí. Ese vez como que sí quedé como bastante impresionado. La neta, güey. Por el hate y todo eso. Y cuando, según yo, había fundamentado como bien, ¿no? De por qué no me había gustado la película. Sí, o sea, no crean que nada más es no me gustó porque no me gustó, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Pueden estar de acuerdo o no. Eso está bien. Pero no era con afán, pues, de dañar a nadie. Sí, creo que... La verdad es que a mí me da mucha risa cuando me ponen cosas cagadas. Por ejemplo, alguien me empezó a tuitear que poníamos a cualquier güey a dar noticias y yo salí en el news de ese día. Y yo le puse, ¡ay, sí! ¡Ay, sí! ¡No, no! Estos chavos son... ¡Ay, son horribles! Son tremendos. Y entonces me da mucha risa porque dice, ¡ay, sí! Sobre todo ese puto del rodo. Le digo, ¡ay, sí! Es tan maricón. No, no lo sabes. Ya le prendí una veladora para... Ah, pero está leve, ro. Entonces, pero... Es que a mí como me da risa... Yo levanto pasiones más bajas. Sí, tú sí. A mí me da risa y pues no le pongo tanta atención. Más bien me divierto. Pues llegamos al final de los comentarios de este gameplay de Apex Legends Rumble. Nos fue de la reverenda chingada. Yo digo que nos fue más o menos. Tuvimos un kill ahí chingón. Y luego tú te rifaste, aunque de pronto perdiste la concentración, como en cualquier partido de fútbol. Pero lo hicimos bien, creo yo. No sé. Sobre todo en la última partida no creo que lo haya hecho bien, pero bueno. El Apex como que no puso de su parte un poquito al principio, pero... Ahora sí, vámonos, ro. Vámonos ya. Denle like, suscríbanse, comenten. Vean el podcast. Uy, ya eres John Master, trofeo. Chingón, vean el podcast y todos los contenidos que tenemos en atomics.bg. Cuídense mucho. Besos en lo oscuro. Bye. Bye. Pégalese, güey. No mames. No mames. Verga, güey. ¿No lo viste, güey? No. Estoy medio ciego. Estoy en lo distraído. Ya, bye. No mames. 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 No mames.